Saludos, muy buenos días a todos los emprendedores, a los clientes y a los nuevos socios mayoristas como yo que decidieron arriesgarse y confiar rotundamente en la empresa de JH Importaciones a la cual aprovecho y tengo la oportunidad de agradecer por el servicio, la calidad del trato humano la entrega incansable en cuanto a la capacitación y sobre todo por mostrarme que es posible emprender es posible poner en manos de gente capacitada y bastante profesional los conocimientos que ellos tienen para poder adquirirlos y en este proceso de nuevo emprendedor y nuevo socio mayorista me siento bastante emocionado muy muy decidido para comenzar mi proyecto de vida y realmente tengo de por vida esa mano amiga esa mano que me apoya durante todo el proceso al señor Yajo Hernández desde aquí de Santo Domingo, República Dominicana, un abrazo fuerte ¡Suscríbete al canal!